¿Qué tendrá el jazz? Que pese a ser disfrutado solo por una minoría de aficionados es percibido como una música de otro nivel. Después de dos años de melancolía vuelve a Albacete el esperado festival de jazz. Lo hará de la mano de Cultural Albacete, la Asociación de Amigos de Jazz y la iniciativa privada. Un esfuerzo que ha dado sus frutos y gracias al cual se podrá disfrutar del mejor jazz. Cultura de calidad aprovechando los espacios escénicos, exprimiendo los recursos económicos para recuperado este año poder seguir creciendo. Hemos intentado básicamente tres cosas, los conciertos de aquí del Teatro Circo que son la guinda, implicar a todos los grupos de música de Albacete y también otra cosa que nos preocupa mucho es ir ampliando las salas donde se hace jazz en Albacete. Tres intensas semanas en las que tendrán cabida grupos locales como CANDEM, Mister Swing, Jazz Novo o Cuband Downloaders que llevarán su música no solo a diferentes salas de la capital sino también de la provincia y a la institución penitenciaria de Albacete. El Teatro Circo acogerá las tres principales actuaciones del festival. El día 15 de noviembre actuará Pedro Iturralde que presentará su nuevo disco Etnofonías. El 16 de noviembre tendrá lugar el concierto de la cantante Deborah Carter. Y por último, el día 17, el músico norteamericano Kenny Garrett interpretará algunas de sus canciones. A fecha de hoy llevamos ya casi vendidas unas 600 entradas de los 3% que se van a celebrar aquí, pero que aún así hay que decirle a los aficionados al jazz tanto de Albacete como de la provincia que sigan apostando por el jazz y que sigan viniendo a los conciertos. Conciertos que como novedad vendrán acompañados del ritmo del grupo de danza Albacete. Exposiciones, charlas, concursos, jam session y masterclass para los grandes aficionados completan un programa que arranca mañana miércoles y que se prolongará hasta el próximo 22 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!